¡Suscríbete al canal! Sabemos que por ahí no estamos teniendo una estabilidad en el campeonato, creo que por ahí ganamos un partido, perdemos el otro, no podemos encontrar esa regularidad que tanto pretendemos y más de todo de local, que es una cuenta pendiente que estamos teniendo. Pero bueno, estar tranquilos, nosotros mantener una línea, no creernos los peores ahora, ni tampoco creerse, nos creímos los mejores del mundo cuando ganamos la Copa. Hay que tratar de revertir esto, estamos a tiempo para llegar de la mejor manera a lo que va a ser el Mundial de Clubes. Bufa, si bien Bausa siempre remarca que el problema es más futbolístico que físico, ¿vos opinás lo mismo? ¿Crees que lo físico por la falta de pretemporada, no sé si, pero por la cantidad de partidos que se jugó, más de 50 de esta época, como los mismos partidos que están jugando Real Madrid y Barcelona en la alta competencia, ¿crees que es por eso? No, no, yo en lo particular, en lo físico, más allá de un golpe que tengo, no hay nada muscular, pero son circunstancias, son circunstancias que empiezan a aparecer cuando no se dan los resultados, se habla mucho, se critica mucho, pero nosotros estamos al margen de eso, estamos de puerta hacia adentro, estamos fuertes como grupo y sabemos de que vamos a revertir esta situación. Bueno, como medio partidario de San Lorenzo, puesto que todos somos sanlorencistas y socios de San Lorenzo, siempre vamos a defender a la gente que hace el programa de San Lorenzo, porque lo hacemos aparte periodísticamente con el corazón. Este momento se va a revertir con el tiempo y es preferible tener estas demoras en resultados ahora y no en partidos que se avecinan, ¿no Julio? Sí, yo también estoy consciente de que lo vamos a revertir, como dije en su momento de que no íbamos a salvar el descenso y lo salvamos, como dije en su momento de que el sueño mío y de todo era ganar la copa y lo ganamos, estoy convencido de que esta situación la vamos a sacar adelante y si Dios quiere vamos a cerrar un gran año allá en Marruecos. ¿Tenemos un partido pronto en Italia con el Milan? Sí, sí, tenemos un partido, creo que ya está la fecha, pero bueno, sabemos que es un partido muy importante para cualquier jugador jugar contra un equipo como es el Milan, pero bueno, tenemos que olvidarnos de eso y pensar en el partido de lo que va a ser el lunes, así sucesivamente para salir de esta situación, porque creo que tanto los hinchas, el cuerpo técnico, los jugadores, no nos merecemos por ahí esta crítica que se sienten o que nosotros escuchamos, porque es una lástima, pero bueno, estar tranquilo, saber de que vamos a salir de esta situación. Como decís, Bufa, se ve que la crítica está a veces un poco sobrevalorada, después de un plantel que viene a ser campeón de América, a veces se le pega un poco de más. ¿Cómo ves el partido del lunes con Arsenal? Es un equipo que de defensa de distante no juega bien, pero que local la verdad que se hace muy fuerte. Sí, es un equipo duro, como siempre lo fue Arsenal. Tiene un equipo que se defiende bien, sale rápido de contra, si bien tienen un técnico nuevo que por ahí está incalculando otras cosas en el juego, pero bueno, al margen de lo que pueden llegar a ser ellos, creo que el problema somos nosotros, tratar de no cometer los errores que venimos cometiendo, o tratar de estar más finos en el momento de defender o también para atacar. Estamos viendo a un Romagnoli con sexta velocidad, mucho más ágil, mucho más dinámico, pero la falta de correr adelante y de Piatti para con tu juego asociado se siente, ¿no, Julio? Sí, sí, ya lo venimos hablando bastante de ese tema, que se nos han ido cuatro jugadores muy importantes en toda la línea, en el medio, en la defensa, también arriba, porque como dijimos que tanto con Nacho como con Ángel te garantizaban muchos goles. También Gentil fue un jugador muy importante para nosotros, pero bueno, ahora arreglarse con lo que tenemos, que tenemos buen material, creo que eso es lo más importante. Así que bueno, lo importante es tratar de conseguir dos o tres triunfos seguidos para agarrar esa confianza que tanto necesitamos. Julio, siempre se habla de tu posición, porque en aquel momento que viniste jugabas de ocho, te pasaban de número cuatro. ¿Cómo te vas sintiendo? ¿De la posición o ya para vos es un proceso superado? No, bien, me siento bien. Si bien sé que tengo que mejorar muchas cosas, sé y todos sabemos de que es una posición que ya vengo jugando hace tres torneos, pero bueno, siempre hay cosas por mejorar, me hago cargo también del error del primer gol contra Tigre, suele pasar, pero bueno, eso no me va a tirar abajo, no me va a joñar, eso me va a hacer fuerte y bueno, la próxima que tenga la voy a tirar afuera de la cancha, va a quedar así. Un mensaje nos mandó la gente de Balcarce y de Bragado, algo similar, pero nos dijeron, ¿cuál es el piso de San Lorenzo y cuál es el techo, Julio? No, no, creo que el techo no lo tenemos, siempre tenemos que trabajar para mejorar, creo que uno cuando se pone un techo y lo consigue no sirve para trabajar en el día a día porque no te queda nada para mejorar, pero como nosotros tenemos el techo muy lejos, tenemos muchas cosas para mejorar y bueno, ojalá que sigamos por el mismo camino con el que empezamos en la Copa y la forma que teníamos en la Copa y bueno, y revertir esta situación también. Otra pregunta que nos hace el simpatizante, el asociado, se trabaja durante la semana, la semana pasada tuvimos a Bausa, en nota como tenemos hoy a vos, y Bausa nos dijo que se trabaja mucho, el jugador de San Lorenzo, ¿trabaja mucho? Eso es lo que nos pregunta la gente, nosotros lo debemos trabajar siempre que venimos. Sí, sí, trabajamos muchísimo, creo que también por ahí, ser jugador de fútbol no es fácil, creo que se refleja también lo que hace uno adentro de la cancha y las cosas que se hacen afuera no se refleja tanto, trabajamos muchísimo, el semestre pasado si bien fue una alegría muy grande de haber ganado la Copa Libertadores, pero lo veíamos una vez a la semana a la familia, a los hijos, todas esas cosas no se ven, pero bueno, lo importante es que se trabaja, y se trabaja muy bien, que se queden tranquilos, que esta situación la vamos a revertir. Bufa a la gente, San Lorenzo, ¿se puede ilusionar con el Mundial de Clubes? Tanto que al Real Madrid vemos el rendimiento que están teniendo fin de semana, fin de semana, que es el equipo, uno con la mejor economía del mundo, ¿se puede ilusionar? Sí, sin duda, nosotros estamos muy ilusionados también con el partido ese, somos 11 contra 11, el Barcelona fue jugado contra estudiantes, y el mejor Barcelona, y se lo ganó en la última jugada, nosotros no nos creemos ni menos que el Real Madrid, vamos a ir, vamos a hacer 11 contra 11, sé que de la parte de nosotros vamos a entrar 11 leones dentro de la cancha para hacer historia, porque estamos para eso. Justamente tu posición jugaba Cristiano Ronaldo, ¿cómo se marca ese tipo de jugadores? No sé, no sé, vamos a ver, en el momento vamos a ver, y después te lo digo después del partido, pero bueno, estoy convencido de que nosotros no vamos a ir a pasear, vamos a hacer bien las cosas. La consulta y la duda se la tendría que hacer a Cristiano Ronaldo, cómo lo van a marcar a Bufarini, y cómo lo van a gambetear las taladas de Hortigosa y de Mreciar. Julio Bufarini, para la gente de San Lorenzo, ¿cómo está contractualmente, Julio? No, bien, 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 la verdad que todavía me quedan 3 años más acá en el club, renové hace un año, que yo tenía la posibilidad de quedar libre, y opté a hablar con los dirigentes para quedarme por muchas temporadas, porque bueno, la verdad que el club fue el que me abrió las puertas a mí acá en Primera, estoy bien, estoy cómodo, mi familia está muy bien, prácticamente, bueno, tengo mi niña que tiene casi 3 años y también se crió acá, estamos muy bien, así que bueno, tenemos para rato, la verdad que estoy muy contento. ¿Qué cambios nos hacen en el club de aquel periodo que viniste de Ferro, y ahora hoy el club hoy en día, ¿no? Otro totalmente distinto. Sí, sí, totalmente distinto, si bien no me gusta hacer muchas comparaciones, porque en su momento lo que hicieron también el esfuerzo para traerme fue la otra dirigencia, que tenía muy buena relación, pero bueno, es muy poco el análisis que pude hacer en ese momento, porque estuve creo que 2 o 3 meses nomás, y después vino la dirigencia nueva, pero ha cambiado muchísimo, con el respaldo de Matías, con el respaldo de Marcelo, y también con la ayuda de los jugadores dentro de la cancha y la gente que nos sigue siempre. Bueno, Julio, muchas gracias para los micrófonos de San Lorenzo Sin Fronteras, un saludo para la gente de San Lorenzo, de un jugador que como lo dijo, dejó, firmó y es jugador de San Lorenzo Almagro. Dios quiera que todos los jugadores de San Lorenzo que estén en esta situación de firmar y están en la duda, faltan 6 meses, faltan 8 meses, hagan lo que hace Julio Bufarini, lo que hizo como Bernardo Romeo, con muchos jugadores agradecidos. Un saludo para la gente de San Lorenzo, Julio. Bueno, un saludo muy grande, que se queden tranquilos que en esta situación vamos a salir, porque tanto nosotros como los hinchas no se merecen esto, pero bueno, un saludo muy grande y gracias por el apoyo de siempre. Gracias Julio. No, gracias a ustedes. Gracias por la nota. Listo, no, gracias a ustedes.